¿Dónde están los de España esta noche? Hoy hay carnaval en San Pedro Azul a la mano arriba Y el que no suba la mano no es España Brincando, brincando Hey, 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 Shabalabara Hey, hey, Shabalabara Hey, hey, Shabalabara Dicen las cines Hey, 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 Shabalabara Hey, hey, Shabalabara Hey, hey, Shabalabara Un saludo para mi gente de Olimpia, mi respeto San Pedro Azul a la mano esta noche ¿Dónde está San Pedro? No es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera No es cadera Y una tiene corta por eso Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Venga la lista no te ves bien buena Va y aceléralo El ritmo páralo Y mueve esa cadera como en el 92 Tú te ves bien buena Pero cuando en chulo Tú te mueves tan rico Que a las otras le das pena A mí me gusta Aunque a veces, mami, tú me asustas Cuando está en la pista Todo el mundo se pregunta ¿De dónde demonios salió esa cantrachita? Como dice buena Tiene nalguita en tita Bien, bien buena, tú te ves bien buena La carita es de Tego Pero el culo es de la Seima Tiene un coro de amiga Que se arrime y ya lo espera Agarre cada uno Porque el chevo se la lleva Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú, bien buena, tú te ves bien buena Llega la lista no te ves bien buena